Copeagri RL culminó su Feria de la Salud este viernes 24 de abril con una gran afluencia de pacientes. No solo asociados estaban invitados, sino el público en general. Son muy buenos porque hay mucha gente que no tiene como pagar un examen o hacer otra cosa que le ayude. Me parece muy importante, es una manera de ayudar a aquel que no tiene buenos recursos para pagar un examen que sea especial. Es muy bueno para toda la comunidad. Bueno, me parecen excelentes porque para uno que no puede, pues, como darse el gusto de pagar una consulta, pues, sí me parece muy bueno, muy interesante porque tenemos que cuidar nuestra salud. Y eso es una oportunidad que se nos da para poder atenderse médicamente, ¿verdad? Es muy importante para reducir lo que es todo lo que ocupan las personas. Las citas, más bien hay veces que hay que esperar en el hospital mucho tiempo, hasta años, y aquí se puede hacer mañana. Ah, muy buenos y muy importantes porque a veces necesitamos algo así y hay que aprovechar todo esto. Esta feria fue una gran oportunidad para varias personas de la zona que necesitaban atención médica, pero no tenían los recursos para cubrirla. Acá, para dar servicio y bienestar a toda la comunidad. El servicio médico Copiagri está abierto a todo público. Hemos estado el día de ayer y el día de hoy con esta feria para eso mismo, para dar bienestar a toda la población que nos visita. Hemos atendido una gran cantidad de pacientes en muchos servicios. En medicina general, el día de hoy ya tenemos cerca de 100 personas con su consulta gratuita, ¿ok? Gente que tal vez muchas veces por el servicio público de la caja es un poco complicado que puedan tener un buen servicio, ¿ok? A veces las clínicas privadas son un poquito caritas, ¿ok? Para la población. Entonces, hemos decidido hacer dos días de feria para que mucha gente pueda recibir una buena atención de salud. Pues en realidad, muchos servicios gratuitos, sin costo. Solamente se acercaban a este centro médico situado en la antigua meseta y esperaban para cualquier consulta. Esta feria ofrecía medicina general, pruebas de glicemia, exámenes generales, odontología y varias especialidades. Este tipo de actividades benefician al pueblo y mejoran la calidad de vida.